En una vez, un macaco, un macaco llamado Perico, que gustaba mucho de mangas. Cierto día, vi una manguella cargada de mangas. Y decidió, desesperadamente, ir con melas. Mas la manguella picaba en la otra margen del río, un macaco, un macaco llamado Perico. No sabía nadar, pobre, no sabía. Después de pensar en varias posibilidades para la llegar, lembró usted a tartaruga. Una tartaruga llamada Cuba. Tenía una buena idea, porque la tartaruga, una tartaruga llamada Cuba. Es un animal que vive en la agua, sabe nadar y tiene una caparaza que puede servir para transportar otro animal. Como patacos, por ejemplo. Sí, así pensó, mejor lo hizo. Decidió y hablar con él. Primero, preguntó bien si ella gustaba de mangas. A tartaruga. Una tartaruga llamada Cuba. Respondeó, respondeo que gustaba mucho, especialmente madura. Entonces, un macaco, un macaco llamado Perico. Dísele, explícale a su idea y dísele. Ese es donde hay muchas mangas. Más preciso da tu ayuda para la llegar. Es preciso atravesar el río. Porque a manguerita pica en la otra mar y yo no sé nadar. Si tú me depares las costas, puedo subir a árboles y apañar mangas. También para ti. ¿Concordas? Hasta último, respondeo a tartaruga. Una tartaruga llamada Cuba. Un macaco, un macaco llamado Perico. Subió para las costas de ella y atravesaron un río. Cuando se llevaron a otra mar y yo, un macaco llamado Perico. Levó y gobeó. Y comandos. Esquecéndose completamente la propuesta que tiña feito con una tartaruga. Una tartaruga llamada Cuba. Supó apenas sus carozos que un macaco atiraba para gaizo. Por eso, a pobre tartaruga ficou muy truquitada. Cuando un macaco, un macaco llamado Perico. De sus árboles pedió naturalmente a tartaruga. Una tartaruga llamada Cuba. Para una ayudada a atravesar el río. Otra vez. Entonces, esta, que solo tiña chupados algunos carozos de mangas, aceitó voltar a atravesar el río. Otra vez. Mas estaba muy truquitada por un macaco, un macaco llamado Perico. Así que llegaran a ver el río, a tartaruga, una tartaruga llamada Cuba. Dicele al macaco, un macaco llamado Perico. Que no debería ser tan egoísta y que es muy importante partillar las cosas con mis amigos. Perico ficou muy triste y ficou a pensar lo que su amiga pide a Lerito. Entonces, L.T. fue una última idea. Convidó a tartaruga. Una tartaruga llamada Cuba. A su casa te ofreció un bolo de chocolate. Esta fue la misma manera de tener perdón a su abogadera. Un bolo era mismo una delicia. Y comeran tanto, tanto, tanto que picara un condor de barriga. Mas muy, muy contentos. Un macaco, un macaco llamado Perico. Comprende lo importante que era tener amigos. Pues sin a su ayuda nunca tenía tartaruga. Y comprendeo que debía cuidar mucho a su abogadera, a tartaruga. Una tartaruga llamada Cuba. ¡Meu tito, meu peito, este conto salió perfeito!